¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Shai, la mejor conocida como Sharplugs. Bueno, el día de hoy estamos en este juego que no sé qué es, K-Burning Head. No me acuerdo su nombre, chicos. Pero bueno, hoy vamos a estar pasándolo y haciendo que esto sea gracioso, ¿ok? Porque yo estoy algo aburrida y dije, pues quiero hacer algo y aquí hay una peloneta. Hola, pinche putin. Que peloneta no tienes nada, mi amor. Más que las manos. Y sé que ya es lunes y ya habrá pasado mi cumpleaños, pero no pasa nada porque yo sigo de fiesta. Yo sigo de fiesta. O sea, mi cumpleaños se acaba hasta que acabe septiembre, ¿ok? Yo sigo cumpliendo años. Y bueno, perdónenme por los TikToks que hice de que tengo 46 años. No, obviamente no. Y o sea, les voy a contar hoy un episodio súper chistoso en lo que lo pasamos. Bueno, aquí ya está, pues, una cabezotota toda pelona. ¿Y qué? ¿Luego qué hago? ¿Me bajo? ¡Ay! ¡Los mataron! Vamos a bajarnos. ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ay! ¡Me vigila! ¡No! ¡Ey! ¡Qué acos... ¡Ea, a ver! ¿Y luego de aquí? ¿Estaba una piedrezota gigantota roja? ¡Aa, a ver! Vamos a seguir a este pelotocinete. ¡Aaah! ¡Válgame, válgame, válgame! ¡No, no, 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 no! ¿Ahora dónde? ¡No! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Me morí! Acabo de fallecer. Acabo... Hice la murición. ¡Ay, un hamster! ¡Arzo! ¿Por qué, Titi? ¡Ay, vean qué precioso hamster! ¡Hola, pencha puti! ¡Kiko, hola, mi amor! ¿Te puedo cargar, mi amor? ¡Ay, esas manitas! ¡Ven sus manitas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Kiko! ¡Kiko! ¡Soy tu ídolo! ¡No creo! ¡Ey! ¡Vamos con Kiko! ¡Kiko, Kiko! ¡Kiko, ven por favor! ¡Mátalo a Kiko! ¡No, si a él lo matan, a mí me matan! ¡Ay, sí! ¡Qué risa! ¡Kiko! ¿Dónde estás, Kiko? Ya se nos fue Kiko. ¡Ahí va Kiko! ¡Pobre Kiko! ¡Le estamos acos... ¡Dónde me! ¡Y ve qué pe... ¡Ve qué turbio se ve eso! O sea, se ve súper... Insana la cosa cuando te vigila por... De reojo, vean. Es como... ¡Hola, mamita! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos! No sé para dónde me voy. No sé a dónde ir. Aquí está otro señor feo. ¡Cara de palpa! ¡Cara de cola! ¡No, no, no! ¡No hay salida! ¡No! Ahí está. Otro loquito vigilándonos de reojo. Creo que sí nos tenemos que ir por acá, ¿no? Porque, o sea, yo sí... Sí sé más o menos esto cómo va. A ver, no. Por aquí no. Por acá no. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! No me vayas a hacer nada. No me vayas a hacer nada porque yo... Te arranco y saco la naranja. Saco la naranja. ¡Ey! ¡No! No sé. Siento que me voy a quedar aquí una eternidad pasándolo porque... Al parecer estoy bien... Estoy bien naranja. ¡Ey, ay, ay! ¿Y uno, ven? ¡No quiero ser pelona! Ahí se nota. ¡Ay! Giré la pantalla por accidente. Casi me mata. ¡Ey, chingo bell, chingo bell, chingo bell! ¡Rock! ¡Ah! ¡Ey! ¡Se dieron un beso insano! ¡Viva el amor! ¡Ay! Me morí. No, no me morí. Si me veo caminando, ¿cómo me voy a morir? ¡Ah! ¡Ah! Y vean mi gorrito de... ¡Happy birthday, birthday girl! ¡Happy birthday to you! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey! ¡No! Ya me harté. Ya me harté. Miren, si no la paso porque esto se ve súper fácil. Pero como que no puedo, nomás no puedo porque... Como que extraño a mi novio. ¡Eh, eh, eh! Sí se puede, Sheila. Sí se puede, hija. ¡Tú puedes, mi amor! ¡Ah! ¡Ah! No hay una cara, hay una cara, hay una cara, hay una cara. ¡Hay una cara! ¡Ese soy yo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Ah! ¡Ah! Vean los calditos. Los calditos potaxi. Ok, en lo que se van estos ridículos para allá. Yo me voy para acá. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Wow! Lo logramos. La neta, si me da ganas de ponerle una peluca. Me da como que ansiedad ver su calvicie, sinceramente. ¡Ay, no, pobre tipa! ¿Cómo la matan de una? Sí me voy a terminar hartando, no tengo paciencia. ¡Mía, no! Ok, en lo que la matan a ella, yo voy a agarrar. Se nos fue. Yo ya estaba haciendo mi plano, hija. ¡Muévete, perre! ¡Muévete, este pedema al pared! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, qué putazo se dio este! No duró mucho mi felicidad. Dale, Sheila, sin pensarlo, hija, sin pensarlo. ¡Eh, eh, no! Tengo que brincar en la cabeza y luego hacer como si fuera un nobi, ¿sabes? O sea, de que... ¡Uh, uh, uh! Y... ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡No soporté! ¡Dale, pelona! ¡Dale! ¡Eh! ¿Qué? ¡Lo estaba logrando! ¡Ah, mira! Lo tienen ahí, pero bien agarradito. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Y no soportaron! ¡Yo no soporté! ¡Me ataqué! ¡Atáquense, perro! ¡Atáquense porque la Mami Shark lo logró! ¡Ok! Y bueno, ya estamos en el otro. O sea, es como nivel 2. Que si se me hizo difícil el 1, imagínense el 2. O sea, yo no entiendo esto. O sea, a ver. A ver la colita. ¡Turbio! ¡Turbio! ¡Hola, nena! ¿Qué quieres, perro este pedo de mal paredes? ¡Wei! ¡Aquí volví! Y otra vez me voy. ¡Ah! ¡Así que ahora te lo voy a dar a la cabaña! ¡Ey! Es que aquí me tengo que ir, ¿no? Por aquí me tengo que ir. ¡Uah! No me dio risa, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡No soporto! El mal paredes no soporto. ¡Eh! 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 Ok, tengo que ir como presionando la pantallita como de que para acá, para acá. Pues creo que ya me la sé. Ya le hice. Ya le sé. Ya le sé. Ya le sé. Ok, ya le supe. 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 ¡Eh! ¿Vieron? Ya le supe. 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 ¡Terra! Ah, no. Ese ya es para acá. Ay, no le supe. Ahora ya no supe. ¿Y acá qué? Era que no meto en la caña. Hay una estrategia. ¿Vieron cómo me querían ver las caras? Ay, mira. Se hizo la rinó. ¿Y esa rinó? ¡Uh! Verdaderamente. ¡Ay! ¡Ay! Sinceramente no sé a dónde ir ahora. Y ya me quedé calladita porque ya no sé a dónde ir. ¡Eh! ¡Lo logré! ¡Eh! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Uy! ¡Qué coloridis! Ya le crecieron los pies. ¡Ya creció! ¡Creció nuestro pelón! ¡Creció nuestro pelón! ¡Creció nuestro pelón! ¡Qué adorable! Lo veremos crecer. ¡Uah! 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 ¡Hala! Miren. Esos andan como caída de twins. ¡Uah! Bueno, ¿y esto? Están patinando. Son siameses. Son ciclópatas. ¡Mira la cabaña! ¡Urrr! ¡Uah! ¡Uah! ¡No, amiguitos! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Estos andan como de que buggeadillos. A ver, tengo que hacer una obra maestra para este... ¿Así nomás pasó? A ver si a mí me sale porque estoy medio pendeja. Verdaderamente. ¡Uuh! 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 ¡Volví al inicio! ¡Volví al inicio! ¿Qué onda? ¡Uah! ¡Uah! ¿Qué onda? ¿Por qué volví al inicio? ¡Ah! Tiene que ser por acá. ¡Uah! 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 ¡Bombola! ¡Ay, no, amigos! ¡Ya! ¡Como que ya, ya! No voy a dar para más, sinceramente. Nada más pasamos al glándulón este todo buggeadillo. Y... ¡Ey! ¡Ey! ¡Me mató el musculoso! Era mi meta el día de hoy. De que me matara el musculoso. Ya puedo morir en paz. Y bueno, Charocitos, espero que les haya gustado mucho este video. Si les ha gustado, denle un like y suscríbanse para ver próximamente si quieren que termine este juego. Porque ven que hay muchos capítulos. Hay como que muchos pases. No sé cómo se les llama. Y bueno, síganme en todas mis redes sociales que aparezco como sharpblocks-bajo. Y hay muchas más como shaylerrocio12 que así aparezco en Roblox. Y si ya más que decir y si ya no nada que decir y no sé cómo se diga, pues los veo en el próximo video. ¡Bye!